Cuando pensamos la educación tenemos que pensarla también con los progresos de la humanidad y uno de los progresos, uno de los más importantes progresos ha sido la irrupción del psicoanálisis. El psicoanálisis nos dice que hay que pensar tanto la educación como otros aspectos, por ejemplo la salud, con el concepto de inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Y también nos va a ayudar a pensar, por ejemplo, cómo se ha desarrollado la educación a lo largo de todo este tiempo. Los prejuicios se transmiten de manera inconsciente, entonces la forma de educar a una mujer, digamos el machismo imperante, ha sido transmitido principalmente a veces por las propias mujeres. Y esto se ha desarrollado a través de los siglos. Ahora lo sabemos. Sabemos que el machismo no solo es cuestión de los hombres, sino también de las mujeres. Y que la educación, al ser un proceso donde también están involucrados los aspectos inconscientes, pues es necesario que un profesor se forme en estos aspectos. El papel del profesor en toda sociedad es muy importante y sobre todo, por ejemplo, de cara al desarrollo de la mujer. Entonces, un profesor que toma en cuenta que se psicoanaliza, por ejemplo, trata de mejor manera o tiene alguna formación en psicoanálisis o en los aspectos psicológicos, tiene una mirada diferente hacia los alumnos, permite, digamos, trabaja en él sus propios prejuicios sobre el machismo, sobre el feminismo y puede ser un buen modulador y puede ser un buen modulador y un buen ejemplo para los propios estudiantes. En la educación también hay que tomar en cuenta la sexualidad infantil, por así decir, ¿no? Sexualidad no tomada como genitalidad, sino como toda la relación que tiene el ser humano con su entorno. En ese sentido, por ejemplo, cuando vemos peleas infantiles, a veces pensamos que se trata de una pelea o de una cuestión de víctimas y verdugos, por así decir. En cambio, si tenemos una mirada sobre esa situación, vemos que en realidad es la relación del niño con otras niñas. Y no tiene que ser penalizado, sino que tiene que ser entendido, tiene que ser leído de otra manera. Claro, una cuestión es que un derecho fundamental es la educación y la educación para todos. No puede ser que las mujeres, digamos, en países a veces subdesarrollados, pues se queden sin ese aspecto tan fundamental que es en el ser humano, ¿no? Poder desarrollarse como ser humano. Y la educación ahí cumple un papel importante. Entonces, cuando, digamos, se restringe, nos estamos perdiendo, digamos, todo lo que la mujer puede producir. Y el problema es que también a veces la mujer, ella misma, pues también se reprime y no produce, tiene miedo, por ejemplo, pues a decir sus propias palabras, a pensar por ella misma. Todos los desarrollos posteriores a 1900 tienen que ver con el psicoanálisis, tienen que ver con la irrupción de esa teoría tan interesante como es el psicoanálisis. Una teoría sobre el ser humano, todas las propuestas pedagógicas sobre nuevas escuelas, también la propuesta, por ejemplo, de las escuelas Montessori y otras, ¿no? Tienen que ver con esa libertad de pensamiento que da el psicoanálisis. Para el psicoanálisis, por ejemplo, todo es un trabajo. Eso es una idea muy importante. No hay nada genético. Está todo por hacer en el ser humano. Esa es una idea tan interesante que un profesor con estos conceptos no va a pensar que, digamos, que la inteligencia se produce en los genes, que viene con uno, sino que es una producción. Es decir, que a un niño lo podemos hacer inteligente. Es un trabajo. Otra idea interesante que aporta el psicoanálisis es que, digamos, lo importante es el próximo paso que uno da, no el pasado. Puede ser que un niño haya fracasado escolarmente, o una mujer, una niña. Pero, a ver, hay que permitirle decir la siguiente frase. Un tercero que a mí me gustaría comentar es sobre la sexualidad infantil, y sobre todo de cara a la educación de la mujer. Decimos que cuando se reprime algo, se reprime todo. Entonces, a la mujer se le ha reprimido a lo largo de los siglos su sexualidad. Es decir, su habla. Porque al reprimir algo, se reprime todo. Entonces, ella no ha podido decir sus propias palabras. Hace falta que una mujer diga lo que ella quiere, lo que ella desea. A veces los hombres, a veces la propia humanidad, tiene miedo a ese decir. Respecto a la educación de las niñas, podríamos dar como consejos, sobre todo, que si un padre puede acceder a una educación psicoanalítica o a una conversación con un psicoanalista, eso le podría ayudar muchísimo. Porque, digamos, le podría brindar ideas de cómo educar a un niño. Sabemos que, por ejemplo, en 1900, por ahí, si uno iba al dentista, era casi un milagro. En cambio, ahora todo el mundo va. Pasa lo mismo con los especialistas, con los psicoanalistas. Digamos, es algo que, frente a una duda, un padre puede acudir. Eso es una tarea muy importante. Y, luego, otra cuestión, otro consejo que podría dar, es que en casa se ame también la diferencia, tanto en el colegio como en casa. Que no se quiera, digamos, igualar todo. Hay que, digamos, considerar la diferencia porque eso nos hace únicos. Y también permitirle que ella piense de diferente manera.